Al contrario, nos debe de alentar a seguir adelante, porque sabemos que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra inconstancia, Dios nos ama y nos sigue llamando continuamente. Y tenemos esa esperanza de que algún día podremos nosotros también dar esa respuesta como María la dio. Es posible que nos podamos entregar completamente a Dios, que dediquemos nuestra vida a cumplir la voluntad de Dios para el bien de toda la humanidad, que eso fue lo que hizo la Virgen María. Ella aceptó ser la madre de Jesús en bien de toda la humanidad, no pensando en ella misma, sino pensando en todos nosotros, en el bien que nos hacía a todos nosotros, en ese beneficio que solamente podríamos alcanzar a través del nacimiento del Salvador. Y de esa manera María también nos está enseñando cómo nosotros no debemos de pensar en nosotros mismos, sino que debemos de pensar en la manera como nosotros podemos servir a los demás. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer por los demás. No hay una persona que sea tan pobre que no pueda hacer algo por los demás, ni una persona tan rica que no pueda recibir algo de los demás. Todos podemos hacerlo. Pero necesitamos tener la humildad suficiente para reconocer que no somos perfectos, que estamos llenos de fallas y limitaciones, pero tenemos la esperanza de que Dios nos ayuda para mejorar. Y algún día estaremos todos juntos en la casa de nuestro Padre Dios porque habremos alcanzado la santidad, esa santidad a la cual Dios nos está llamando y por la cual tenemos que trabajar cada día. No tenemos que desesperarnos ni desanimarnos, al contrario. Veamos nuestras limitaciones como una prueba del amor de Dios, porque a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos ama, nos sigue llamando y nos sigue fortaleciendo. Y dejemos de hacer el mismo error que cometieron a Daniela de buscar a otros culpables de las cosas que nosotros mismos hacemos. Nuestras acciones son nuestras. Nuestras acciones son nuestras. Nosotros somos los únicos responsables. Ya basta de culpar a los demás de la forma como somos nosotros. Ya basta de culpar a los demás de ese rencor, de ese odio que quizá lleguemos a sentir. Ya basta de culpar a los demás de lo que nosotros hacemos. Somos nosotros quienes decidimos actuar, somos nosotros quienes decidimos hacer el bien o el mal. Y somos nosotros los únicos que podemos pedirle a Dios misericordia. Y cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, recibimos la misericordia de Dios. Es Dios mismo quien nos perdona. Pero necesitamos ser humildes y reconocer ante Dios que nos hemos equivocado. No porque alguien nos haya engañado, no porque alguien nos haya ocultado cosas, sino porque nosotros fallamos. Y si somos honestos y le pedimos perdón a Dios sinceramente, Él nos va a perdonar. Pero necesitamos reconocer nuestra culpa. Necesitamos reconocer nuestros errores. Porque es a partir de ahí como nosotros podemos hacer algo para mejorar. Y podemos dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros. Pero si continuamos echándole la culpa a alguien más de mis fallas y de mis errores, entonces nunca voy a aprender qué es lo que necesito hacer para poder mejorar. Porque seguiré culpando a los demás. Pero eso tiene que parar. Somos nosotros los únicos responsables de nuestras acciones. Somos nosotros los únicos beneficiados cuando Dios nos perdona y recibimos su misericordia. Otra forma que nosotros debemos de recordar para poder recibir esa misericordia y el perdón de Dios es que nosotros también estamos llamados a perdonar. Y tenemos que perdonarlo todo y a todos. Cada vez que rezamos la oración del Padre nuestro, le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos detenden. Eso quiere decir que si nosotros perdonamos el 100% de las ofensas que hemos recibido, entonces Dios nos va a perdonar el 100% porque lo hemos perdonado todo. Pero desafortunadamente a veces nos cerramos a la gracia de Dios y decimos, esto no lo puedo perdonar, esto no lo voy a perdonar. Y con eso nos estamos negando a nosotros mismos el perdón de Dios. Porque no estamos perdonando completamente. Hagamos un esfuerzo por ponernos en las manos de Dios, por perdonarlo todo y a todos. Porque ese perdón, además de traernos paz y tranquilidad, nos va a traer el perdón de Dios. Ese perdón que todos necesitamos porque nadie es perfecto. Confiemos en Dios, pongámonos en sus planes y pidámosle que nos siga ayudando a ser como la Virgen María. Ser humildes, ser sencillos, ponernos en las manos de Dios y buscar cumplir la voluntad de Dios. Esa es la única manera como nosotros podemos encontrar paz, tranquilidad y un objetivo en nuestra vida. Porque Dios es el único que nos puede dar la respuesta a todas las inquietudes y preguntas que tenemos en la vida. Dios es el único que nos puede conceder lo que más necesitamos para poder revisarnos.